Buenas noches, buenos días. Mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Felipe Fuentes agradecemos su atención aquí entre reporteros y dicen los políticos que la política se hace con dinero y tienen razón. Pero hablamos de los políticos en serio, porque hoy la mayoría, la verdad, nos causan pena ajena. Pero vamos con lo del dinero. En otros países como Estados Unidos, los candidatos obtienen sus recursos por sí mismos. Hacen desayunos, comidas y cenas para la obtención de recursos. O sus amigos, sus simpatizadores, hacen aportaciones. Aquí en México, en cambio, todo, todo el dinero para la política sale de los fondos públicos. Esto, ojalá que ya le vayan bajando, porque de los 11 partidos que hoy operan en nuestro país, nueve por lo menos no podrían vivir sin los recursos públicos. Absolutamente, sí. Pero aparte, hay otros gastos que pesan sobre todos nosotros los contribuyentes. Mira, por ejemplo, desde luego está esta Comisión Ejecutiva para la Reparación del Daño a Víctimas, que ha dado dinero en cantidades millonarias. Por ejemplo, en el caso de Tlatlaya, ha entregado 22 millones de pesos a 5 de los 12 familiares deudos de los 22 que ahí cayeron, perdón. Y en el caso de los 43 de Ayotzinapa, también van 7 familias indemnizadas con 14 millones de pesos. No sé, esta comisión, ¿por qué existe? Se dice autónoma. Dice que tiene su patrimonio propio y toma las decisiones a su arbitrio. O sea, no hay una dependencia que le fije o una institución que le fije cómo debe de pagar esos dineros a víctimas. En el caso de Tlatlaya, por ejemplo, lo que nosotros sabemos es que había como 30 individuos, la mayoría jóvenes, que llevaban cuatro años en una de las llamadas casas de seguridad, a la cual llevaban sus víctimas. Así es. Y violaban a jóvenes, secuestraban y cometieron homicidios. Fíjense ustedes que de esto no dicen una palabra algunos de los críticos de Tlatlaya. Porque yo estoy de acuerdo, Raúl, en que no se mate a nadie, así sea el peor delincuente. Pero también debe de saberse quiénes provocan estos homicidios y por qué sucede. De esos cuarenta y tantos jóvenes que había en Tlatlaya, 22 fueron muertos por militares. Todavía está en discusión cómo fue, si fueron enfrentamientos, si fueron ejecuciones, en fin. Pero sí debiera decirse por qué los militares se enfrentaron a esos jóvenes o por qué sucedió lo que sucedió en Tlatlaya. Porque es muy fácil decir, mataron a 22 inocentes. Sí, es lo primero, además, que dicen. Pero los siete responsables, presuntos responsables militares, todos quedaron en libertad por falta de pruebas. Porque las famosas tres mujeres que eran testigos de algo que había ocurrido en la madrugada en un lugar que está techado, que era una bodega, en donde no se veía nada a 20 centímetros de la oscuridad. A las afueras, desde luego, el cielo estrellado daba la impresión de una cierta visibilidad. Cuando los que están custodiando a los que están dentro, que finalmente mueren, decir que estaban con un radio a todo volumen, con música grupera, consumiendo drogas y alcohol, de esas tres mujeres no hay una que testifique y que ratifique lo que dijo. Todas se contradicen, todas mienten, y eso el juez lo tomó en cuenta para decir, estos señores no son culpables. Lo que ocurrió, hasta donde se ha informado oficialmente, oficialmente no quiere decir lo que quiere el gobierno que se diga. Me refiero a la fuente de origen, que es el juez. Esto ocurrió cuando los que estaban afuera, en custodia, en vigilancia, vieron un convoy de militares y les abrieron fuego. Y los militares llegaron ahí y ahí hubo la balacera. Pero todo lo acomodan de tal manera que son víctimas. Y cuando bien lo has dicho, eran todo lo contrario. Eran victimarios que murieron ahí. Tenemos el ejemplo de la CENTE. Que como hemos dicho aquí, tuvo un plantón en el Zócalo y en la Plaza de la República de dos años y 117 días. Y ya regresaron, también lo decíamos. Regresaron a Bocarelli, los quitaron de Bocarelli, los mandaron a la Plaza de Santo Domingo, los subieron en camiones, los llevaron a Oaxaca. Y el líder de la sección 22, el señor Núñez, dijo que iban a regresar. Y que un amparo no le sirve de nada, que ni está amparado. Y que no le da miedo ni el amparo ni nada. Tener órdenes de aprehensión no le preocupa. Claro, las órdenes de aprehensión tampoco. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta seguridad? No conocemos en el mundo una gente que diga que no le tiene miedo a la cárcel o que no le tenga miedo a la muerte. Y este señor se da unas ínfulas de intocable que esto hace sospechar que tiene algún padrino poderoso que lo ha hecho intocable. Que lo arropa. Esto que sucedió en esta semana en Chiapas es otra vergüenza mundial. El colmo. El colmo. Cuatro maestros y dos maestras fueron rapadas. En público, vejadas. En público. En la plaza pública. Un individuo joven, que obviamente no es maestro, vestido de... De una camiseta amarilla y una de una camiseta negra. Ahí. Trasquilando. Sometiendo a una mujer, a una mujer que ya fue maestra durante 40 años, trasquilándola, trasquilándola como si fuera un animal. Les colgaron unos letreros. Soy un traidor, una traidora, soy una traidora a México por no estar de acuerdo con la reforma educativa. Y la Secretaría de Educación Pública dijo que ese era asunto del gobernador de Chiapas. Ya lo cesó a todos los del trasquilado. Y el señor gobernador de Chiapas, ya no sé tú, Raúl, pero yo tengo semanas o meses que no he sabido de él. No se manifestó, ya muy tarde, condenando los hechos, ordenando la investigación y el peso de la ley que se aplique. Bueno, entonces estos señores de la CENTE han recibido dinero. Porque cómo es posible que 20 mil de sus miembros aproximadamente, o en promedio, hayan estado tanto tiempo de plantón en la Ciudad de México, de qué han vivido, de qué han comido, cómo han hecho viajes por todas partes, cómo compraron cuatro o cinco autobuses para poner una línea camionera entre el Monumento a la Revolución y Oaxaca. ¿Y Oaxaca? ¿De dónde salió ese dinero si dicen que se les paga muy poquito en el gobierno? Además, enumerando lo reciente de las ausencias de los maestros en las aulas, cuyos descuentos es por día, van 54 mil descuentos, tomando la media de que por maestro se descuentan tres días. Bueno, 54 mil descuentos que equivalen casi a 30 millones de pesos. Los que no les han pagado y los que han quedado fuera. Ayer los trasquilados, las maestras, una de ellas con una cara de horror, viendo como a su compañera le cortaban el pelo y lo aventaban, iban a notificar quienes no habían ido a las aulas. Y esto fue lo que les pasó. Y todo esto le cuesta dinero a la federación, más bien a todos nosotros que pagamos impuestos. Tenemos otro caso. El que propuso el presidente Felipe Calderón en su momento de credencializar a menores de edad. Se gastaron entonces, Raúl, 3 mil millones de pesos. Para la identificación única. Y en bodegas de ahí de la Secretaría de Gobernación hay un millón 700 mil credenciales o plásticos arrumbados porque eso no sirvió para nada. Que no tuvo utilidad, es cierto. Veamos entonces, ¿por qué no se tiene una disciplina realmente rigurosa en el gasto público? No es posible que se gaste tanto en política, que se gaste tanto en pago de derechos a presuntas víctimas. O a candidatos a algún puesto. Ya estamos de cara a las elecciones. Y más de 4 mil 300 de los 8 mil 200 candidatos no han entregado una cifra de lo que han gastado. No les importa que los multen, pero no han reportado de lo que se les dio, cómo lo han gastado. En cuestión de inseguridad, sabemos, se sabe en toda la República, que decenas, cientos, miles de hombres y mujeres, sobre todo menores de edad, se involucran en el tráfico de drogas. Y obviamente, ¿qué sucede? Pues se matan entre sí o los matan los contrarios. Y esto ha llevado a la nación a un problemón de decesos interminables. Y después de esto, hay que reparar daños. Hay que pagarle a los familiares. ¿Quién sabe cuánto dinero, según lo determine la Comisión Ejecutiva? Porque lo hace a capricho. Y paga adeudos. No informa cuál es el monto que se debe dar a quienes perdieron a un familiar en situación violenta, en un accidente, porque son víctimas. Y a ese rasero brincan las cifras, como bien señalas, entre lo que se ha dado en Tlatlaya y lo que se ha dado en Ayotzinapa. Y no a todos, ¿eh? No a todos los débulos. Y los de la gente que no sabemos. Eso no se nos debe de olvidar. Sí, ese es otro que es paralelo, pero... Bueno, el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno federal, el gobierno estatal, con lo de la trasquilada y esta vejación, por primera vez coinciden en que se aplique la ley. Ya no hay tolerancia. Ahora vamos a ver si los detienen y los procesan porque todo lo que se ve en imágenes es prueba fehaciente y, bueno, esa gente... Es un acto criminal. Quedó. Y a ver, a ver si ahora sí la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace algo importante, porque por lo general se aparece cuando los asuntos ya están terminados y no tienen remedio. Vamos a ver qué hace la Comisión de Derechos Humanos, tan defensora como es, a ver si va a defender a los que trasquilaron a estos infelices maestros, a los que dejaron tan abiertamente a los ojos de todo el mundo. Y además, su recomendación deberá ser, por lo menos eso se espera, a que la autoridad aplique la ley. Y muy bien, pues ojalá nos vaya bien a todos el próximo domingo, porque la situación va a estar candente con las elecciones. Que tengan un buen fin de semana. Raúl. Gracias, muy buenas noches. Y estaremos con ustedes con el tema, precisamente, de lo que pase este domingo próximo, la siguiente semana, que habrá mucho que contar. Por supuesto. Buenas noches, buenos días. Gracias. Gracias.